Un saludo a todos y todas, bienvenidos a este espacio de movimiento de actividad física y hoy nos vamos a mover un rato con un tipo de sesión que se llama circuito aeróbico, enfoque de resistencia cardiovascular, así que vamos a trabajar a través de varios movimientos, patrones de movimiento, principalmente nuestro sistema cardiorrespiratorio y desde luego nuestra coordinación en los segmentos corporales. Así que para arrancar, para iniciar, desde luego vamos a hacer una fase inicial corta, un calentamiento y ustedes nos van a seguir, vamos a hacer cuatro movimientos y eso lo vamos a repetir dos veces y eso va a ser nuestro calentamiento, así que arranquemos, muy bien. Arranquemos con el tiempo, preparados, el primer ejercicio, caballito. Brazos arriba, brazo contrario, pierna contraria. En esta primera ronda vas variando la amplitud, poco a poco. Puedes hacerlo más corto o puedes hacerlo más alto, más seguido, de acuerdo con tus posibilidades. Igual recuerda que estamos hasta ahora calentando. Segundo, vamos a hacer una tijera amplia, apoyo y roto. Si no puedo ir abajo rotando, lo hago como le está mostrando Andrés. Hago amplio, bajo y cambio. Bajo y cambio. Aprovechamos acá para hacer activación muscular, activación a nivel cardiorrespiratorio y desde luego movilidad. Tercero, toco y toco. Puedo tocar el piso o toco rodillas si aún no me siento preparado para bajar un poco más. Recuerda, apenas calentamiento, lo vas haciendo a tu ritmo, más lento o más rápido. Último, talón derecho adelante, izquierdo flexiona, bajo despacio y cambio. Bajo y cambio. Trabajo de movilidad, de estiramientos dinámicos. Baja lento, controlado. Siempre, aunque te muevas rápido, vas a controlar tu respiración. Una vez más. Una ronda. ¿Cuál era el primero? Exacto, caballito. Brazo contrario, pierna contraria. Poco a poco ya vamos calentando. Para hacer después ya nuestro circuito aeróbico. Seguido, arriba. Muy bien. Siguiente, tijera amplia con rotación. Movilidad de miembros inferiores, de torso. Activando nuestras cadenas de rotación, de apertura. Muy bien. Sigue el uno más. Bien. Listo, seguimos. Paso, toco. Paso, toco. Entonces, lado, toco, piso. Piso. Lo puedes hacer más rápido, más amplio. Tú lo vas controlando. O más arriba. O si ya estás listo, un poco más rápido. No pasa nada. Lo importante sí es siempre mantener la respiración controlada. Descansa. Muy bien. Último. Un pie adelante. Flexiona rodilla y bajo. Alargo. Bajo. Alargo. Movilidad de cadena posterior en miembros inferiores. En torso. Arriba, largo. Última vez. Y descansamos. En este momento finaliza nuestro calentamiento y nos preparamos para el circuito aeróbico. Muy bien. Vamos con nuestro circuito aeróbico. Seis ejercicios. Vamos a repetirlo. Dos series. 20 segundos de trabajo. 20 segundos de descanso. Andresito. Vamos con toda. Ustedes también con nosotros. Arrancamos nuestro circuito aeróbico. Primer ejercicio. Skipping. Movimiento que ya todos hemos hecho en algún momento. Inicia. Skipping. Maneras de controlar la intensidad durante nuestra sesión. Más corto y lento. Más amplio. Y manteniendo esa velocidad. O más arriba y manteniendo la velocidad. O puedo hacerlo más corto y rápido. También es válido. Lo importante es que cada uno vaya regulando su movimiento con su capacidad de trabajo. Ejercicio número dos. El ejercicio número dos es skipping por tres. Perdón. Taloneo por tres. En el taloneo por tres hacemos uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Una pequeña pausa entre el uno y el otro. Y continuamos. Pausa. Bien. Prepara. Inicia. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Igual. Velocidad y amplitud. Son los dos elementos que tenemos para controlar la intensidad de nuestro ejercicio. De nuestro movimiento. Y además de ello, la pausa que vamos a tener entre cada movimiento. Síguelo. Bien. Ejercicio número tres. Patinadores. Abre y toco atrás. Abre y detrás. Muy bien. Brazo que va alternando. Muy bien. Puedes hacerlo con brinco o salto. O puedes hacerlo más lento y controlado. Sin saltar. Llevando una pierna atrás lejos. El peso queda en la pierna de adelante. Recuerda ir controlando la intensidad a tu manera. Importantísimo. Siempre mantenernos. Respirando. Respirando. Lento y controlado. Amplio por nariz. Exhalando por nariz o por boca. Pero siempre controlando la respiración. Ejercicio número cuatro. Step. Adelante y atrás. Inicia con nosotros. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Igual. La velocidad la controlas tú. Aunque nos movamos rápido. Aunque el cuerpo se mueva rápido. La idea es mantener respiración. Larga y lenta y controlada. Muy bien. Ejercicio número cinco. Lo podemos hacer en el piso. Posición de plancha. Una rodilla adelante. Otra rodilla. Vamos. Haciéndolo continuo. Estos se llaman escaladores. Si no lo puedo hacer en el piso y tengo una pared o una silla. Hagámoslo en silla. Iniciamos. Igual. Cada uno a su ritmo. Puede ser más rápido. Más lento. Lo importante es mantenernos siempre en movimiento. Vamos, Colombia. Moviéndonos un poco. Actividad física. Y hoy con circuito aeróbico. Descansamos. Bien. Nos queda solo uno. Skier Jacks. Un pie adelante. El otro atrás. Mano contraria. Pierna contraria. Y en un pequeño salto cambiamos. O lo hacemos con un paso. Cualquiera de las dos opciones. ¿Preparados? ¿Preparados? Inicia. Skier Jacks. Inhala por nariz. Exhala por boca. Y sobre todo siempre la sonrisa. Recuerda que la actividad física no solo es beneficiosa para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental y emocional. Una ronda más. Una ronda más. Arrancamos con el skipping. Tres, dos, uno. Nos fuimos. Muy bien. Sonríe, sonríe. Y mantente arriba. Ánimo arriba. Inhala rápido. Inhala lento, controlado. Y muévete rápido. Según tus posibilidades. Manténlo, equipo. Arriba, arriba. Últimos segundos. Muy bien. Una más. Descansamos. Taloneo por tres. Nos fuimos. Uno más. Bien, equipo. ¿Cómo estamos de coordinación? Si no puedo mover los brazos, los puedo dejar atrás. Bien. Y poco a poco lo vas intentando. Y vas a ir mejorando tu movimiento. Descansamos. Otro ejercicio que se nos va. Nos quedan solo cuatro. Vamos, patinadores. Y otros más. Ya prepárense. Diez segundos más de descanso. Recuerda que estamos en recuperación pasiva. Nos quedamos quietos. Respiramos profundo. Sacudimos. Patinadores. Recuerda que lo puedes hacer con salto o con un paso mucho más lento. Como puedas hacerlo. Lo importante es moverse. Ahora, ¿para quién será que este tipo de movimientos le sirve? ¿Será que a los niños, jóvenes, adultos, adulto mayor? ¿A quiénes? A todos, a todos. Descansamos. Muy bien. Prepárate. Nos quedan tres. Tres ejercicios. El número cuatro, ¿cuál era? ¿Recuerdas? Memoria. Adelante y atrás. Inicialo. Inicia. Step adelante y atrás. Un, dos, tres, cuatro. Todos en casa. Desde el más pequeñito, la más pequeñita, hasta el mayor de la casa. Todos podemos movernos en cualquier espacio en el que nos encontremos. Muy bien. Descansamos. Dos. Dos ejercicios. Nos quedan dos. ¿Cuál era el cuarto? El quinto. ¿Se acuerdan? En el suelo. Escaladores. Ocho segundos. Cinco. Cuatro. Prepárate. Inicia. Muy bien. Mantente activo. Respira. Inhala profundo. Continúa. Muy bien. Sigue moviéndote. No pares, no pares. Últimos. Tres, dos. Y descansa. Muy bien. Último y nos vamos. ¿Cuál era el último? ¿Recuerdan? Muy bien. Skier Jacks. Muy buena memoria, Colombia. Recuerden. Circuito aeróbico que nos va a trabajar nuestro sistema cardio-restre. Respiratorio. Y desde luego, la coordinación. Último. Inicia. Skier Jacks. Perfecto. Vamos. Moviendo a Colombia. Moviendo al mundo con actividad física. Sigue. Muévete por tu salud. Por tu vida. Por tu estado de ánimo. Muévete porque quieras, cuando quieras. Colombia. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Suscríbete al23 de los amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!